...y ahora organizando el ataque con Alisa Thompson, tres que la marca, se va a meter Alisa Thompson, hasta el fondo, saca el tiro, saca la arquera, tiene la portería, cántela conmigo... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Lazo del Angel City! Alisa Thompson tenía tres jugadoras en frente, se las llevó a todas, tenía la guardameta... ...viene el Angel City, cuidado con Thompson, cuidado, se metió al área, qué recorte hace ahora con Dere... ...a vez el equipo del Angel City, Thompson, Thompson, disparo y Zey González mete las manos, baja la cortina y evita el segundo... ...pero qué peligrosa es esta jugadora, es muy veloz, tomó el espacio, se la tiraron a la zurda... ...organiza la salida por izquierda, cuidado con Thompson, mira que le cierre el espacio, juegan bien, juegan rápido, muy veloz, es peligrosísima... ...y presenta el balón, pegrilosísima... ...el día de hoy en esta producción, Sarah Luber ganando, y ahí se lleva la pelota y la va arrastrando y también va cobijada por una gran cantidad... ...fácilmente el conjunto estadounidense al cuadro de la Zey... ...a poner Saendo con Thompson, pase perfecto y al pecho, y después Thompson... ...la delantera se ha roto un poquito, es que es más la labor de las... ...se da toda la vuelta y después así se encamina, así metió el primer gol... ...y se lleva la primera y se lleva también a Eva, y en el... ...Angelino, no con estas pérdidas, sino para generar espacios arriba... ...para ahí la defensa americanista, ¿no? ...bueno pues al minuto 29... ...si preciso, y luego viene este centro... ...Thompson se da la media... ...le dijeron que hay que chambear... ...nooo... ...el City, uno, América cero, Alfredo Thamen... ...a imponer su juego, que no lo ha logrado por la buena marca del Angel City... ...pelota profunda, salía en el segundo... ...remate, gol... ...gol... ...de la Angel City... ...to Ramsey... ...pelota con Thompson... ...la presión del Angel responde... ...Thompson para atrás... ...allá viene... ...allá viene Thompson... ...ya metió segunda... ...tiene por... ...muy buena para... ...que pasa... ...Thompson el disparo... ...pinta... ...que trae altura... ...cabezazo... ...que no alcanza a llegar... ...no le puede pegar casa... ...con Chicago Red Stars... ...y después el San Diego Wave... ...ahora con potencia y bien colocado... ...pero... ...demostró porque es una de las figuras del equipo... ...Thompson... ...están tomando los equipos de México... ...como parte de pretemporada... ...vino el Courage... ...el ok... ...un segundo para escuchar... ...la ovación a Alicia Thompson... ...público... ...sale Thompson... ...en su lugar entró... ...Simon Charlie... ...con el número 7... ...también delantera... ...y el siguiente cambio... ...que sale... ...es... ...Danny Weatherholt...